Gracias por acompañarnos hoy, la obra en la que estamos recorriendo hoy es el Complejo República que tiene 3 torres de 7 pisos con un total de 162 departamentos que van desde 45 metros cuadrados hasta 111 metros cuadrados en la unidad de 3 dormitorios esta obra ya cuenta con un avance del 96% más o menos y apuntamos la entrega para mediados de julio estamos hablando de una inversión total de más o menos 7 millones de dólares estos proyectos especialmente Complejo República apunta a personas de clase media como nosotros decimos y que desea dejar de pagar un alquiler y mudarse ya a un departamento propio ya que este complejo particularmente tiene como plus que tiene mucho verde entonces si alguien está viviendo en una casa pagando un alquiler se muda a un departamento con 8 mil metros cuadrados de patio 3 quinchos, pileta, entonces ya paga un departamento propio en vez de seguir pagando alquiler hoy ahora con la entrega Puente tiene opción de financiación propia a 36 meses y también está la financiación bancaria que ya es a 20 o 30 años mediante crédito de AFD que este producto califica puede venir directamente a la obra, nosotros tenemos un departamento modelo con un agente en horario de oficina de lunes a viernes para atenderle, mostrarle, hacer los recorridos que quieran o si no a través de redes sociales contactan y todo el equipo de vendedores que tenemos se pone en contacto para ver cuál es la unidad que le interesa, cuál es el plan de financiación que le interesa porque hay varios planes de financiación acorde a cada cliente gracias